Potoespias publicaron en la web fotos de los nuevos modelos de Renault. El Renault se está preparando para la producción de la nueva serie de un crossover de marca Duster. El desarrollo y la producción del nuevo modelo está en la fase de pruebas. La empresa realizó previamente pruebas con antigua carrocería de Renault Duster. El modelo será notablemente más grande en las dimensiones. Longitud aumentará de 4,3 a 4,5 metros. Según una versión, el crossover se desarrolla sobre la base de la plataforma modernizada del modelo de la generación actual. Según otra información el Duster venderán en una plataforma modular CMFC, que se utiliza en modelos tales como Renault Kadhar y Nissan Qashqai. En la venta de Renault Duster irá también en la versión de 7 plazas. Como se afirman los fabricantes, bajo el capo serán motores de 1,6 y 2 litros. Junto con el motor habitual estará disponible variator, similar a la que está utilizando en el modelo Captur. La presentación del Duster se realizará en septiembre en el Salón de Frankfurt. El modelo saldrá a la venta a partir de 2018.